Disminuir los riesgos en los procesos penales es el objetivo que buscan alcanzar las autoridades de Honduras con el uso del grillete o brazalete electrónico para privados de libertad y la implementación de juicios virtuales. El presidente Juan Orlando Hernández sancionó las reformas que fueron aprobadas por el Congreso el pasado 27 de septiembre. Ahora los jueces podrán determinar la procedencia o no de someter al sancionado al sistema de vigilancia electrónica con un grillete o un brazalete establecido en el código procesal penal. En cuanto a los juicios virtuales no sólo facilitarán la toma de declaraciones de las personas que están en los centros penales sino que también la toma de declaraciones testificales periciales de consultores técnicos y de todos aquellos actores procesales que participan o intervienen en un proceso penal. Tenemos un paso complementario a lo que hemos venido haciendo en términos de un nuevo sistema penal. Eso nos permite afianzar la clasificación de los privados de libertad entre los de máxima seguridad, mediana y mínima. Y en los casos de mínima existen circunstancias obvias como la capacidad que puede tener la parte de los edificios de los centros penales. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, ratificó el compromiso de mejorar el sistema y el beneficio que tendrán las reformas al sistema de justicia. Los espacios y los elementos necesarios a efecto de que cada uno de los habitantes del país, de los extranjeros residentes en el país, de que los extranjeros en tránsito por el país, cuando requieran de los servicios de justicia, no tengan obstáculos ni inconvenientes a la hora de formular sus peticiones, sus demandas, sus acusaciones o sus solicitudes. En Honduras, la población penal es de más de 17 mil internos y al menos 8 mil de ellos están pagando condena en cárceles con problemas de hacinamiento. El Instituto Nacional Penitenciario será el ente responsable de implementar y ejecutar la vigilancia electrónica personal, la cual se aplicará de forma progresiva.